El donna si te ha guardado Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré El donna si te causo dolor El donna si te digo y adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerques No te acerques Aún es posible Ya no te haga Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada Porque no sé, pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablar de no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo, no debo quererte Ya no te amo Me he enamorado de un ser divino De un buen amor Debe el Señor A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferro ya no te aferro ya no te aferro Aún es posible ya no te haga No te aferro ya 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 no te aferro